El futuro que no viene Ayer te vi pasar con aire de bacán Ya está, chavero. Yo apagué el teléfono Muy bien. La primera vez que lo hacés tan raro Sí. Había una cola larguísima en el banco ¿Qué era vos? ¿Cómo hiciste? Me hice el loco Te debe haber costado un montón, me imagino No, fue fácil. ¿Sabés qué hacía? Hablaba solo Sí Buena idea. ¿Y cómo era? Hablaba solo, pero hacía como que estabas vos ahí ¿Viste? En la cola. Pero no estabas vos ¿Y cómo era yo? ¿Cómo hacía? Ah, vos querés que te... Che, chavero. Cuando nos compremos el departamento Vamos a contratar a una mina que nos haga cosquillas en los pies No, no, escuchame, vasquito Esquizofénico. ¿No ves que tanta plata no vamos a tener? A lo sumo vamos a tener una entrada para ver los tucutucos No, vamos a tener más plata Y nos compramos cinco licuadores y hacemos licuados de papas No, escuchame Suficiente mental No es tan así No vamos a poder hacer eso ¿Cómo que no vamos a poder hacer eso? Sí, vamos a poner eso Vos tenés que ponerte en la cabeza que vamos a poner eso y lo hacemos No, andá a barrer y ya basta con lo que me decís Basta de barrer Ya estoy podría de barrer No, basta vos Andá a barrer y ya es la última vez que te lo digo Suficiente mental Bueno, está bien, me voy a barrer ¿Qué te pensás? Siempre tiene que terminar igual todo esto Siempre tengo que terminar barriendo Hola, mi amor ¿Qué compraste? Tía, te traje unas facturitas y la leche chocolatada como vos me dijiste que te gustaba Mi amor ¿Sabés que mientras dormías tu representante, o sea yo, te consiguió algo muy piola ¿Qué? No, nada, que a la tarde van a ir al gimnasio un agente de un programa de cable para mujeres Y te van a hacer una entrevista Te van a mostrar entrenando y todo eso ¿En serio me estás diciendo? Sí ¿Por qué siempre para mujeres? Mi amor Aparte, para, para, para Habíamos dicho que íbamos a hablar la cosa entre los dos siempre Griselda, aparte, si yo no tengo ganas de hacer una nota, ¿qué? Escúchame, no, yo te explico Yo no te dije nada porque esta amiga me avisó muy sobre la hora, la periodista, ¿entendés? Y esto va hoy a la noche O sea que no había tiempo para pasarlo para otro día Valentín Además yo lo hice por tu bien Vos tenés que pensar que todo esto es promociones, publicidad, nunca está de más No importa que sea para mujeres Ya lo habíamos hablado eso ¿Ok? Cuanto mejor te vendas, más vas a valer vos Valentín Mirá por ejemplo la Ina Barrios Ese pibe, sí que la tiene clara con los medios O no, que sale en todos lados Las revistas, televisión, hasta en telenovelas Gracias, mi amor No, por favor, no discutamos por estas cosas Valentín Bueno, bueno, está bien Ya no sé qué hacer con este caño Después se me pasa todo el agua para bien Bueno, 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 bueno Ya está Ya está Mucho nojuno de estos, pero bueno, están repodridos los caños ¿Viárnos? Ah, bien, si son de la época del virreinato, ¿qué querés? ¿Eh? ¿No quiere que le haga un sergue con la cañería de Guevara? Dejá de embromar, dale, mami, dejá de embromar ¿Sabes lo que nos va a salir esto? Va a haber que levantar todo el piso No estoy para broma Sacáme la tetardia de encima, déme un beso No, dale, mi amor, dale, te pego por favor, dale No, no, está bien ¿Cómo lo arreglamos? Soda caótica Mientras tanto vamos borrando ¿Eh? Sí Porque no tenemos un peso ahora, así, que no va a quedar otra, me parece Teléfono, andate en el teléfono Andá vos, mi amor No, andá, andá vos Yo tengo que seguir Dale, andá Te quiero pa' yo, carajo A ver ¡Oh! ¡Da! ¡Va! Ay, Dios mío, qué pasión ¡Ay! A ver, parate esto Voy a sacar Esperá, a ver Sí, hola ¿Eh, Kevara? Anselmo te habla ¿Qué haces? ¿Sabés qué gusto me debo irte? Ah, me enteré que te casaste La pucha Quién te mire y quién te ve, ¿no? ¿Qué mierda quería Anselmo? Mira, Kevara Voy a ir directamente al grano Me pasaron cosas muy raras, ¿sabés? Y necesito verte sí o sí lo antes posible ¿Groza? Sí, ¿en qué sentido? Tengo una pelea para vos, Kevara No, huevón No te dijeron que Guevarita sea así No, mamá con el vos Se acabó el vos para Guevaratá Se terminó Pará, 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 Guevarita Pará un poco Déjame que te cuente Y estoy seguro Que no me vas a decir que no Y vas a volver al ring Llegó a la vida Llegó a este mundo como uno más Luego de un rato La bienvenida le dio mamá Será alegrito, rico y sabroso Un gran señor La gran estrella que la familia siempre soñó Más deseado que las mujeres adorarán Tan solo un sueño dura batalla Que desafío contra el destino Querer triunfar Llego a la vida con la ilusión de ser el mejor Pero que fallo la gente dice es el perdedor Con su templanza no hay quien